Música Siempre me encantaron las matemáticas y en secundaria particularmente admiraba mucho a mi profesora de matemáticas Y bueno, más adelante al ingresar a preparatoria comencé a tomar otras clases, empecé a tomar biología Y me di cuenta que también me ha llamado bastante la atención, me gustaba y también admiraba mucho a mi profesora de ese tiempo Entonces al ver que me gustaba nada más empecé a ver cómo podía juntar estas dos disciplinas Aunque como no conocía muchas áreas en realidad, pues a mí me parecía difícil o hasta imposible Y fue mi papá quien me habló de que existía la ingeniería biomédica o bioingeniería Cuando supe que existía algo que combinaba las dos disciplinas, pues tomé mi decisión También es importante que, pues quiero mencionar que mi papá y mi mamá siempre los dos criaron en mí Y me apoyaron en mis estudios Me interesan principalmente los temas de desarrollo de dispositivos médicos Actualmente mi tesis de maestría se enfoca en dispositivos microfluídicos Y también me interesan las aplicaciones para ingeniería de tejidos y materiales biocompatibles Mi asesora de tesis en pregrado fue la primera persona que me empezó a hablar de cultivo de células Biocompatibilidad Y me gustó la idea de no solamente aprender del ambiente en el que viven las células Sino también poder utilizar herramientas de ingeniería y de las matemáticas para poder resolver problemas en esta área Algo que me gustaría mucho ver es que se conozca ampliamente la bioingeniería fuera del ámbito académico Muchas veces digo bioingeniería con conocidos, familia extendida o amigos Y me preguntan, ¿y eso con qué se come? O ¿en eso con qué puedes trabajar? Entonces a mí me gustaría contribuir a que campos como la bioingeniería se conozcan más Y se vean sus efectos en algo más puntual Como en el desarrollo de un dispositivo médico que pueda ser utilizado en una comunidad Es decir, algo más tangible Creo que en un equipo de trabajo tanto hombres como mujeres forman una parte importante Y en grupos diversos se logra una colaboración más efectiva Hay cualidades que sin generalizar en muchos casos las mujeres podemos aportar a la hora de trabajar en equipo Como por ejemplo organización, empatía, buena comunicación y un enfoque distinto a la hora de resolver conflictos o problemas Entonces también más que enfocarse en decir que haya más mujeres en STEM Creo que algo clave es que las mujeres que estamos en STEM participemos en dinámicas como esta O incluso sirviendo como mentoras Compartiendo experiencias para que otras niñas o mujeres puedan reafirmar su interés y su seguridad en continuar su educación en STEM No tener miedo a hacer preguntas o equivocarse Y también que no se sienta limitada porque se compare al ver las habilidades de sus compañeros Algunas veces se ven ventajas Por ejemplo en clases de laboratorio de ingeniería o cosas así Se ven ventajas los compañeros Pero también viene mucho de que desde los juegos que por lo general usa un niño Favorecen más a veces a las áreas de ingeniería que los juegos tradicionales de una niña Entonces que aprenda de sus compañeros Pero que no se compare porque no son habilidades que no podamos adquirir Yo les diría que si les encanta aprender Nunca quieren dejar de aprender Y les gustan mucho los retos Consideren una carrera en STEM Nunca te aburres Nunca dejas de aprender Y siempre hay por lo menos un reto Entonces también pues es bueno que sepan Que si en el área que escoltan les llega a pasar Que la mayoría de sus compañeros son hombres No significa necesariamente que van a ser rechazadas o excluidas En muchas ocasiones van a recibir buen trato de sus compañeros Y también podrán aprender de ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!